Música Tan sin tregua a la violencia En el nombre de la paz Pero demuestran con presencia Cuando ellos vuelven a robar Secuestrado la conciencia Los discurso nada va a amar Le pone precio a la decencia Por cambio de su impunidad Y no hace falta ser tan listos sin ser Que no vengo Cuáles son los principios que son de su entomoraje Se han apropiado la riqueza La de Mago quiere su verdad No es mi distra, es mi distra Tener su integridad Forman a diestra y siniestra Sin frotar sus manos, buscó un mal Sin sabor y amor y paciencia No habrá conmigo que planear No hace falta ser tan listos Si usted no quiere gobernar Solo hay un requisito Con seguir y protegerá No lo entiendo mi compadre Me dejando su tía No se puede una pide No siempre se debe gobernar No hay unlukito Solo hay un inflamatorio No hay un crimen No hay un crimen PorWhen si usted no quiere gobernar No hay un Democrats a su puerta, como siempre intentará, igual con aspirinas, una pata enfermera, cometerán a manos llenas, cosas que nunca cumplirán, conservarán el sistema, sumas a la prendida, no hace falta ser tan listo, si no se fuera a vivir, que no creo en sus cuentos, lo mejor que hay que ver, en Canadá quiero olvidar, se los voy a recordar, en Canadá quiero olvidar, se los voy a recordar, en Canadá quiero olvidar, se los voy a recordar, en Canadá quiero olvidar, se los voy a recordar.